Buenas tardes a toda la audiencia que se conecta a través de nuestras plataformas digitales. Soy Jennifer Ortiz, estamos en vivo y directo desde la casa de habitación de la candidata presidencial Cristiana Chamorro, que en estos momentos se encuentra asediada por policías. Hay policías, hemos visto, hicimos un recorrido previo, y hay policías, hay patrullas policiales dentro de la residencia. Se encuentran aquí luego que se diera a conocer por medio de comunicación oficialistas que se ha girado una orden de captura en contra de Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y acusada en un delito, en un supuesto delito de lavado de dinero, gestión abusiva y también falsedad ideológica, según lo que ayer comunicaba un texto, una nota de prensa que fue publicada por el Ministerio Público y en la que solicitaba que se informara sobre esta situación. Acá están preguntando, nosotros estamos tratando de dar cobertura, aquí vienen los agentes a tratar de impedir nuestra cobertura, pues estamos acá en una zona donde no hay ningún tipo de restricción. Aquí están los oficiales ya tratando de impedir nuestra cobertura, nosotros estamos viendo allá en la casa de Cristiana Chamorro, hemos hablado con parte del equipo de comunicación que se encuentra con ella y nos han dicho que no les han informado nada, que no saben absolutamente nada de lo que ha pasado aquí, de qué es lo que está sucediendo, y recién se están enterando de la orden de captura que se giró por medio de todas las plataformas de comunicación que tiene el gobierno. Estamos aquí en vivo y directo nosotros, pues tomando los riesgos que una cobertura de este tipo implica, y ha venido la policía, ha venido también una persona vestida de civil a golpearnos la puerta y a pedir nuestra documentación sin identificarse, porque estamos en la obligación de identificarnos ante un agente policial debidamente representado con su uniforme, su placa, pero esta persona se encuentra aquí sin que nosotros sepamos de quién se trata y por qué razón deberíamos nosotros de darles a ellos nuestros documentos. Un agente de tránsito llegó posteriormente, como ustedes pudieron ver en esta transmisión, para quitarnos nuestros documentos, estamos esperando a ver qué sucede, pero seguimos aquí conectados en esta transmisión. Lo que se espera es que haya un operativo para llevar prisionera a Cristiana Chamorro, precandidata presidencial. Allá vemos a los agentes policiales, esa persona que ven ahí, se encuentra acá junto a otros, pues se conocen como paramilitares, están aquí apostados en las afueras de la casa de Cristiana Chamorro, también haciendo un trabajo de vigilancia, está la policía, no sabemos si son agentes encubiertos, no hay forma, no hay forma de saberlo, pues estas personas han operado en conjunto con la policía desde el año 2018. Estamos aquí, oficial que nos ha pedido nuestra cédula de identidad, estamos en cobertura, en vivo y directo, periodistas, así es. Sí, periodistas, somos periodistas. ¿Dónde? Nicaragua investiga. ¿Dónde? Nicaragua investiga. Para la Cácería. La policía va a ejecutar esta orden de captura en contra de Cristiana Chamorro. Recordemos que el día de ayer, muy al final de la tarde, el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que Cristiana Chamorro había pasado a la vía penal, fue remitido su caso ya a juicio, pues la acusan de falsedad ideológica, gestión abusiva, lavado de dinero, bienes y activos. Más de 25 personas han sido citadas a fiscalía a lo largo de estas dos últimas semanas para rendir declaración en calidad de testigos, algunos en casos, en algunos casos han sido imputados, como ha sido la situación de María Lili Delgado, periodista nicaragüense, corresponsal de Univisión, quien pasó de ser testigo a imputada o investigada y también se le mencionó a ella en la nota de prensa ayer en el Ministerio Público. ¿Está bien? Hemos escuchado que un agente policial se comunicó con este oficial que nos estaba pidiendo nuestros documentos para solicitar, requisar ese vehículo que va adelante. Están en un operativo amplio, vemos que hay una persona que al parecer es familiar o ha llegado a Cristiana Chamorro y está tratando de hablar por teléfono, suponemos comunicándose con la gente que está dentro de la residencia para saber la situación de Cristiana, nosotros como ya les decíamos hicimos un recorrido alrededor de la residencia de Cristiana Chamorro y vimos que había una patrulla policial al menos dentro de la casa de habitación. Más personas están llegando acá, suponemos que, como les decíamos, son personas que tratan de conocer la situación de la precandidata presidencial. Gracias, gracias. El oficial nos ha entregado nuestros documentos, todo está bien nos dice, podemos seguir haciendo nuestra transmisión. Ha llegado una patrulla más que se encuentra identificada como Dirección de Operaciones Especiales. No, a mí me dio mi cédula, ¿qué es eso? Es eso, lo de ahí. Aquí está tu cédula. Aquí está, aquí está, disculpe. Gracias. Pero no estamos violentando, o sea... Gracias, oficina. Bueno, el oficial aquí nos ha indicado que no podemos estar, le preguntamos si estábamos obstruyendo la vía porque de hecho no lo estamos haciendo, nos estacionamos, por eso ustedes ven, lejos de la vía pública. y Eildon dice que son orientaciones que no estamos obstruyendo de hecho, pero que le han orientado que nos retiremos. Está entrando la patrulla de la Dirección de Operaciones Especiales en estos momentos a la casa de Cristiana Chamorro, como pudieron ver en estos momentos, están ingresando los oficiales de policía de la DOE. Y el ambiente se está poniendo más tenso aquí, vemos que está llegando más gente, está otra señora, una ciudadana ahí tratando de entrar, otra persona está hablando con la policía. Mientras tanto estamos viendo que el despliegue está aumentando. El oficial que nos ha pedido retirarnos sí ha sido amable con nosotros, pero también él entiende, porque lo está reconociendo, que está pidiendo algo que está contra la Constitución, porque nosotros estamos aquí sin obstruir la vía pública, en una calle que es pública, que se ha construido con dinero el impuesto de todos los nicaragüenses, y tenemos todo el derecho de estar aquí, también por Constitución, tenemos el derecho de informar a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo. Sin embargo nos ha dicho que son orientaciones superiores, que les han pedido que nos retiremos, y que pues lo debemos de hacer simplemente porque así pues ellos lo han orientado. Entonces vamos a tratar de retirarnos y vamos a seguir conectados, haciendo un esfuerzo enorme para seguir con esta cobertura. Les pedimos a usted que no pierda sintonía, estamos aquí y aquí vamos a seguir en la cercanía de este lugar para saber qué es lo que va a pasar, para saber qué es lo que va a pasar, porque lo que está previsto es que se ejecute esta orden de captura que se ha ordenado en contra de Cristiana Chamorro. Nosotros vamos avanzando siguiendo las orientaciones que nos ha dado la policía, que nos retiremos del lugar, eso es lo que nos han dicho, no estamos obstruyendo ninguna vía pública, no estamos haciendo ninguna infracción de tránsito, pero esas son las órdenes, las órdenes son que no permitan la cobertura ni tampoco que personas ajenas a la institución policial estén en las cercanías de esta vivienda de la precandidata Cristiana Chamorro, donde se va, al parecer, a ejecutar este operativo de último momento. Siga conectados con nosotros, recuerde que tenemos más información en nuestro sitio web, lo que hemos visto es mucha presencia paramilitar cerca del lugar, paramilitar, llamados a civiles que muchos conocemos, hacen un trabajo conjunto con la policía, eso es lo que hemos visto alrededor de todas estas calles cercanas. ¿Están tomando fotos? Acá, por ejemplo, están tomándonos fotos porque ven que estamos haciendo la cobertura y están tomando fotos hacia allá también, donde el operativo se está ejecutando por parte de la Policía Nacional, así que, pues, una cobertura bien compleja, bien difícil, pero se la estamos llevando a ustedes de último momento. Seguramente medios oficialistas van a tener mayores posibilidades de acceder, como siempre ha sucedido, pero nosotros seguimos aquí haciendo esfuerzos por informarle desde nuestra plataforma Nicaragua Investiga. Vamos a tratar de aparcarnos en otro lugar, a ver si, pues, también nos retiran o si nos permiten de una buena vez, pues, realizar nuestro trabajo, que es el trabajo de informar. No estamos cometiendo ningún delito, informar no es un delito, la ciudadanía necesita estar informada, necesita saber lo que está pasando, por ejemplo, esta es una orientación que ha dado, pues, el gobierno de Daniel Ortega y es deber de todo periodista, pues, hacer una cobertura. Todos tenemos derecho a trabajar, estamos cubriendo. Vamos a tratar de entrar aquí a esta calle, a ver si aquí sí se nos permite el ingreso. Vamos a tomar el riesgo de bajarnos. Aquí, como ven, en esta calle, pues, hay otras personas que se están acercando, tratan de hacer su búsqueda de información. Suponemos que son personas allegadas a la... de candidata a Chamorro. Para que hagan mejor contra... a favor de la vía, para que no tengan pretexto a ellos, hay que tomar todas las diligencias necesarias. No estamos haciendo infracciones, pues, el policía y la gente de tránsito allá, ya les decíamos, lo reconoció, pero bueno, toca... toca hacer esfuerzos para ceñirse de alguna manera a lo que ellos están diciendo, porque, pues, si ya sabemos que... aunque sabemos que no estamos cometiendo ningún delito, nos quedamos ahí, van a... van a sacarnos por la fuerza, corremos el riesgo que nos golpeen o que pase cualquier cosa y no queremos que esto suceda, queremos llevar la cobertura. Entonces, pues, vamos a... me voy a bajar. Podrías. Vamos aquí, pues, a tomar el riesgo. Ahora sí, a hacer la cobertura y a tratar de saber qué pasa aquí. Esta es la casa de Cristiana Chamorro, un costado de la casa de ella. Aquí vemos que hay una patrulla policial dentro de la residencia. Hay muchos paramilitares, gente civil, esperamos que no nos arrebaten nuestro equipo. Ya sabemos que esto es algo que sucede muy frecuentemente cuando nosotros hacemos este tipo de coberturas de riesgo. Aquí estamos, entonces, ha llegado otro medio de comunicación. Aquí están personas que están consultando por la seguridad y la situación legal de Cristiana Chamorro. Aquí está la policía. La policía está acostada en el lugar. Aquí hay agentes dentro del recinto. Como pueden ustedes ver, más personas bajando para conocer qué está pasando, qué está sucediendo con el caso de Cristiana. ¿Qué le parece estas acciones por parte de la policía? Un atropello, una cosa espantosa que nunca habíamos visto. Estoy demasiado nerviosa. ¿Qué le ha dicho a la policía? Gracias. ¿Qué les ha dicho a la policía? Nada, no nos dejaron entrar. Si somos familia de ella, no nos dejaron entrar. ¿Han conocido ustedes que hay una orden de captura, según informaron medios oficiales? No sabemos nada porque no nos hemos podido comunicar con ella. Estamos esperando a ver qué nos digan y que nos dejan entrar. Dijeron que media hora. ¿Cuál es su nombre? Verónica Lacayo, hermana de su difunto esposo, de doña Cristiana. Muchas gracias. No saben con quién es todo. Estas son, entonces, declaraciones de Verónica Lacayo. Ella es hermana de Antonio Lacayo, el fallecido esposo de Cristiana Chamorro. Aquí están oficiales de policía también grabando a los periodistas que hacemos nuestra labor. Un trabajo que les han asignado a lo largo de los últimos tres años. Y más personas acá preocupadas por lo que está sucediendo, por lo que está sucediendo con el caso de Cristiana. Una patrulla policial allá, desplegada dentro de la residencia. Pero no se ha informado. Según los familiares, la policía no les dice nada. No les informa qué va a suceder ni qué es lo que está pasando exactamente. Patrulla de policía aquí. Según lo que reportan los familiares, es que la patrulla policial entró por la fuerza de manera violenta, agresiva. Aquí está Violeta Granera. Doña Violeta, ¿cómo está? ¿Qué le parece a usted esta situación contra la precandidata Chamorro? Bueno, esto es una línea continua de actuación de Ortega. Así como ha matado Chavalo, así como ha detenido a quien le dé la gana, así como no libera a los presos políticos. Ahora está haciendo esta barbaridad con Cristiana Chamorro. Pero él está cebando la soga que él mismo se está poniendo al cuello. Yo vine inmediatamente porque vivo cerca. Y les pedí que me dejaran entrar, que me dejaran entrar a pie para acompañar a Cristiana. Ni no hubo forma. O sea, estamos aquí. Yo quiero hacerle un llamado a las amistades de Cristiana, pero también al pueblo, a los que puedan, a venir por lo menos a acompañar aquí a Cristiana desde afuera, porque no hay forma de entrar. ¿Usted considera que hoy se va a ejecutar un operativo para apresarla? Porque lo que han dicho medios oficialistas es que hay una orden de captura en contra de ella. Eso me acabo de enterar hace unos minutos. Pues yo no sabía que había eso, pero no me extrañaría. Si Ortega está desesperado, está muerto de miedo. Y una persona psicópata como es Ortega, con ese terror que tiene a dejar el poder que abusivamente ha usurpado, pues ya ha demostrado que no tiene ningún límite. Y tenemos que estar preparados para eso. Y yo estoy segura que todos estamos conscientes del nivel de lucha cívica que está dando el pueblo de Nicaragua frente a una dictadura que no tiene ningún escrúpulo para violentar todos los derechos humanos de cualquiera. ¿Qué reacciones puede causar esta medida de Ortega? Porque muchos creen que podría agitar un nuevo levantamiento social, considerando el nivel de popularidad que tiene Cristiana Chamorro. Bueno, yo creo que hay un hartazgo en la población. Yo creo que efectivamente lo que está pasando aquí es que definitivamente solo necesitan ustedes hacer tomas de la casa, hasta antimotines allá adentro. Yo no vi la entrada a la casa, pero me estoy dando cuenta del nivel de operativo que han hecho, como lo han hecho con todo el que quiera expresarse de alguna manera en libertad. Entonces, yo creo que está llegando el momento en que vamos a tener que vencer ese natural temor. A mí me amenazaron que si seguía aquí me iban a arrestar. El problema no es el arresto mío. El problema es que lo que necesitamos es proteger a Cristiana de semejante abuso a como hemos estado tratando de proteger y acuerparnos todo el pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias. Eran declaraciones de Violeta Granera, ella es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ha hecho presencia aquí en la residencia de Cristiana Chamorro para conocer cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo. Aquí vemos más medios de comunicación que se han sumado a esta cobertura. Policías están dentro, en una patrulla, como pueden ver ustedes, están dentro, han hecho un cordón policial dentro de la residencia de Cristiana Chamorro y lo que al parecer va a suceder es que se va a ejecutar esta orden de captura que según medios oficialistas se ha girado en contra de la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Otra posibilidad es que se queden aquí haciendo un trabajo de vigilancia permanente para evitar que ella salga o que realice cualquier otro tipo de actividad política o pública. inmediaciones del kilómetro 11, carretera sur, agentes policiales reguardan la entrada de la casa o de habitación de Cristiana Chamorro. sigan conectados a esta transmisión, estamos en vivo y directo, Nicaragua investiga, ofreciendo siempre información de último momento, información en caliente. Suscríbase a nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí puede encontrar contenido diferenciado y actualizado en todo momento. en la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México, Italia cinco, desde ocurriendo en la ciudad de México, en la ciudad de México, Gracias por ver el video 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 sias son los çekisson Estos son los funcionarios Que se pagan con nuestros infuestos Su trabajo reprimir su trabajo agredir a la prensa coordinarse con grupos civiles armados al margen de la ley Desaportunadamente es lo que podemos reportar como periodistas no porque estemos opinando es porque es lo que hemos visto y constatadoW Esto no es opinión Esto es testimonio Y ustedes lo vieron Disculpen los movimientos de cámara Disculpen que esta cobertura No sea tan pulcra Como nosotros quisiéramos Pero es lo que se puede hacer En medio de esto No hay ningún oficio Que pueda hacer bien su labor Cuando estamos así Frente a frente con la represión Vamos a escuchar declaraciones De Michelle Polanco Alvarado Ella fue empujada brutalmente Por este grupo de policías No solo yo sufrí empujones Todos los que estamos aquí Hemos sufrido empujones Por parte de la policía nacional Quien no quiere que nos acerquemos A las inmediaciones O la que sería la entrada De la casa de Cristiana Chamorro El celular cayó Y pues se rompió Se dañó la pantalla Yo solo tengo el empujón Y pues continuamos aquí Dando cobertura a este hecho Porque la prensa no se va a callar La prensa independiente no se va a callar Vamos a continuar aquí dando cobertura A los hechos que están sucediendo en nuestro país Como ya se ha dicho La policía nacional Intenta en este sentido Agredir a los periodistas En el ejercicio de sus funciones Ustedes como PECIN También parte de eso Han dicho que no se detenga el periodismo Efectivamente Nosotros como organización Estamos llamando a los periodistas independientes A que continúen ejerciendo su labor Tomando las debidas precauciones La policía nacional nos ha replegado Y pues parece que la orden Ok, vienen más policías Vienen más policías Están entrando más patrullas Como ustedes pueden ver ahí Es un operativo amplio Es un operativo bastante significativo Nosotros seguimos aquí Ahí están bajando Son aproximadamente Y voy a hacer un cálculo A grosso modo Entre 40 y 50 agentes de policía Los que están acá Haciendo este operativo Incluido un agente de tránsito Que está deteniendo el paso Para que los vehículos no transiten O no se aparquen por acá Por esta zona Más policías Cordón policial Y parece que están dando la orden De despejar más Vamos Avancen Vienen contra la prensa Están dando la orden De despejar más Están empujando allá Pueden ver A una de las personas Que es familiar De Cristiana Chamorro Y que venía Ahí están Contra la prensa Miren No es algo Que estemos contando Porque nos dijeron Aquí están las imágenes Erick Ese agente policial Han ampliado el cordón policial Aproximadamente 120-100 metros De distancia De la casa de residencia De Cristiana Chamorro Estos son los policiales Ahí traen al periodista Miren Golpeando Miren el rostro De quien golpea Es importante Que su comunidad Lo conozca Que sepan Cuál es el trabajo Que hacen Eso es La policía De Nicaragua Vienen contra nosotros Agresivamente Violentamente Desplegando Golpeando Miren como golpean A un señor Familiar de Cristiana Chamorro Que solo viene a preguntar Como cualquier familiar Lo haría Por la seguridad De su Eri 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 Avanza Eri Eri Eso es Señores La policía De Nicaragua Al servicio De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Sus periodistas No pasan por esto Sus periodistas Viven en comodidades Al momento de la cobertura Entran Campantemente A cualquier institución Del estado Entrevistan aquí Quieren No tienen ningún problema Con estos agentes No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero lo estaban volteando Él vive ahí Ok Vienen avanzando más No están conformes Con lo que han hecho Aquel oficial De Que ven allá Es el que da las orientaciones Aquel Con sobrepeso No está No te caes No te caes No está No está Independiente Ya Nos siguen desalojando Porque No quieren que se documente El momento en que Ejecutan su operativo Una cobertura difícil Llevándolas A todos ustedes Desde Nicaragua Investiga Disculpen Si se nos Agota la respiración Hemos corrido Hemos corrido mucho Hemos corrido mucho Haciéndose señas Van a cerrar ahorita El tráfico Se están haciendo señas Que van a cerrar Van a cerrar el tráfico Y van a avanzar Es contra la prensa No quieren que estemos documentando Lo que está pasando Voy a hacer un reporte banal En estos momentos Y es para que me disculpen Andamos corriendo En tacones Porque no estábamos preparados Para esta cobertura Estábamos más cerca Que el resto del equipo Y por eso decidimos venir Así que disculpen Por favor También se nos está agotando La pila Les pedimos Les pedimos Que no disculpen Si se corta la transmisión Nos conectaremos De inmediato A través de otro Aparato móvil Un niño No lo vamos a grabar Es un niño Que está dando declaraciones A la prensa Los policías Lo agarraron Un niño Que viene de uniforme Viene de su colegio Por ser menor de edad Vamos a proteger su identidad No lo vamos a abordar Pero le está diciendo A los colegas periodistas Que la policía Le revisó su celular Y le interrogó violentamente Para preguntarle Que hacía aquí Lógicamente Aquí hay un colegio cerca El niño Está en clase Calculamos que tiene Entre 12 y 13 años Va asustado Increíble Policía amenazando Al colega Noel Miranda De artículo 66 León Vuelas La La ¿Para De Derea Calculamos que son aproximadamente 50 policías los que están ejecutando estos operativos Acá en este cordón policial contra la prensa hay aproximadamente 15 Hay otros más apostados en frente, en una calle alterna Ahí fue donde al principio de esta transmisión nos impidieron aparcarnos Y luego en la casa de Cristiana dentro de la residencia hay aproximadamente 20 policías más Me pide porque estaba cerca Ah, un militante sandinista gritando Vamos a cortar transmisión para retomarla Les pedimos que por favor se vuelvan a conectar con nosotros Se nos ha descargado el teléfono, cosa que pasa en el vivo Así que les pedimos que por favor Aquí en la prensa independiente Ok, vamos Vamos a correr, no sabemos qué está sucediendo Al parecer están agrediendo a un periodista Nosotros tratamos de recoger la información Erick 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 Se me acabó la batería Ni siquiera estamos seguros qué pasó Parece que a una persona le han robado Y él trata Trata de acudir a la policía por auxilio Pero la policía dice que no está para eso La persona que vemos en pantalla Trata de acudir a la policía No tuvo a éxito A ver Está contándose Ah, está diciendo el señor que fue golpeado, que fue golpeado y dice que acudió a la policía por ayuda porque es simpatizante esa ministra, eso es lo que está diciendo ahorita. Estamos preparando nuestra segunda transmisión porque como ya les explicábamos les pedimos comprensión en esto, se nos está acabando la pila de este teléfono y queremos seguir reportando para ustedes. Hacemos este trabajo y este riesgo lo tomamos por ustedes porque sabemos que la ciudadanía merece estar informada de lo que sucede en el país, incluso informar a simpatizantes andinistas que siempre están fielmente conectados a nuestras transmisiones. Saludos a ellos por hacer de esta plataforma una plataforma sólida, fuerte y de alto alcance. Ellos también se conectan haciendo comentarios hostiles pero tal vez desconocen, están fortaleciendo nuestra plataforma. Vemos al señor Mario Arana que ha venido a la cercanía del lugar.